¿Qué se siente estar envuelto? Obviamente para él, no muy bien. Y cuando usted pone las bolsas de plástico en el contenedor de reciclaje mixto, nuestro equipo es más propenso a atorarse. Así que cuando se trate de bolsas de plástico, no las eche en el contenedor de reciclaje mixto. Llévelas a un sitio de recolección como este y listo. De esta forma, usted puede ayudar a liberarlos. Para obtener más información, visita mcrecicla.net Gracias por ver el video.